Porque vamos a ver la tabla. Ok, vamos a ver. Ok, esto estaba muy complicado en la tabla. Y les enseño la casa de tierra. A nivel de black. Estoy en la casa. Y mirad. De hecho, la otra habitación está abierta. Tiene que ser la habitación de Dilan de arriba, creo. Bueno, bien, esta casa mía de la tierra es muy bonito. Y la cama puede dormir de tierra. Y se puede. Y veo algo en el horno, pero no tengo nada. Pero tengo algo. Es que... Es que... A ver... Tengo un árbol. Es que yo no... Yo necesito el axe para usarlo. Pero... Pero... A ver... Ah... Ah... Vamos a ver cómo están... Los cosas de esto. Ah... 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 Es que yo no... No... Voy a dormir en mi habitación de ese. Espérate... Es que yo no... No... Espérate... Tengo que dormir... Ah... Ok... Ok... Dame... Dame... Dame por aquí... Eso fue el del YouTube que dijo ese sonido. Ok... 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 Se cerró solo. Ok... Ok... Estas... Son... Viejas. Y tengo la... Una armadura... Pero tengo las botas... Pero ya voy... Eh... Esta casa... Esta...